Buenas noticias para los amigos de Cuatro Patas. Con la implementación de VETSOL, nuestros vecinos del Distrito de Comas podrán contar con una veterinaria a costo social y con las atenciones que se demandan. Ofrecer salud a un precio módico, pero rápido y bueno. Igual, siguiendo la misma filosofía y siguiendo ese principio social cristiano, es el rol subsidiario del Estado, ofrecer atención veterinaria de calidad. Con espacios para admisión, consultorio, tópico, área quirúrgica y laboratorio, esta propuesta de la Comuna Edil busca atender a todas las mascotitas de Lima Norte. Acabo de revisar los ambientes del primer VETSOL y se va a difundir por todo Lima. Recordemos que el cuidado de nuestras mascotas comprende desde la vacunación, la desparasitación, placas radiográficas, análisis clínicos y registro de identidad de mascotas. Para implementar un servicio también, en junio, en junio inaugurar, y ir poblando Lima de las VETSOLES, donde tenemos atención para operaciones, atención para análisis clínico, análisis veterinario, con veterinario de primer nivel. Entonces, vamos cubriendo una necesidad vital. Nuestro burgo maestre nos llama a fomentar el cuidado de nuestros animales, seres vivos que nos demuestran lealtad y cariño.